El primer tiempo que empezamos es que me dice que esto nos sacamos ría con pelotas, afortunadamente se nos dio, después de ir teniendo 4 o 2, prácticamente no me lo presenté incluso a 5 o 4. ¿Qué le dijo a la Lucha en nuestro tiempo? Le dije que tuviera un cobro en el campeonato, porque en el primer tiempo le hace el favor de los niños y ahí no se le va a hacer el empate, le decía que le hace el favor de los niños, después le hace el favor de los niños, pero bueno, ya pasó, ahora a pensar en el próximo año, lo inmediato de los niños. Bueno, con uno menos hay un descanso físico claramente mucho mayor, ¿no? Sí, sí, no hablo de hacer el negocio, de suerte de Correa, de Chacar, están muy contentos con el Mauricio, que eran los chicos, él, se marca las diferencias, se le da la posibilidad de derecho a poner, el Max, se le da muy bien, los centros de él y lo teníamos, respetamos el tiempo. ¿Lo dejó conforme al ingreso del tiempo que no había tenido la actualidad en reemplazo de lo que venía Juan? Sí, yo lo dije aquí, este es un plantel, y con la primera oportunidad tenía que pasar.